Me motiva a entrenar porque busco tener espacios para mí en los cuales pueda desconectar y que a la vez sean retadores si se trata de probar cosas nuevas y que sumen a mi salud aún mejor. Lo que más me gusta de Gym Wow es la diversidad de centros de deportes disponibles. Me encanta tener esa opción. Cuando me enteré de que podíamos compartir este beneficio le pasé la voz a mi enamorado y le pareció muy buena opción. No dudó en inscribirse. Si también buscan probar nuevos deportes, tener una vida saludable o el objetivo que tengan, esa opción hará que su experiencia fuera de la oficina también sea wow.